Muy buenos días, comienza el viernes y hoy vamos a abordar el informe de Cáritas que presentaba hace un par de días en nuestra ciudad. Ha atendido a más de 25.000 personas durante el pasado año 2020. Durante la pandemia, más de 11.700 personas pertenecen a nuestro municipio. A Jerez, el perfil de la persona usuaria que más ha sido atendida por parte de Cáritas se trata de una mujer de nacionalidad española de entre 45 y 64 años y que forma parte de un hogar formado por una pareja e hijos. Vamos a hablar con la coordinadora de Cáritas Jerez, de la Cáritas Diocesana de Jerez, para que nos cuente más detalles sobre la labor que ha realizado la organización durante este pasado 2020 en la que ha invertido más de 3 millones de euros y ha atendido a un 23% de personas más con respecto a 2019. El pasado 15 de junio se conmemoraba el día del maltrato en la vejez. Vamos a abordar este asunto con la delegada de Acción Social del Ayuntamiento de Jerez, con Carmen Collado, porque dentro de las políticas sociales del Ayuntamiento se incluyen aquellas relacionadas con las personas mayores en un documento, en el segundo plan local de atención a las personas mayores y que aborda precisamente esto, el maltrato en la vejez y pone en conocimiento también todas las medidas que están a disposición de estas personas para abordar la prevención y la atención en situación de maltrato y de abuso. Hablaremos también con ella de la campaña incluida en la Confederación Estatal de Mayores Activos. Hace unos días también conocimos que la Peña, la buena gente, cambia, ya tiene nueva sede o ya sabe dónde se va a ubicar, lo hará en la calle Basurto, que pertenece esta ubicación, este espacio a bodegas fundador. Vamos a hablar con su presidente, con Nico Sosa, para que nos cuente un poco cómo ha sido esta negociación, el acuerdo que se ha alcanzado con bodegas fundador y cuáles son las próximas acciones que se van a poner en marcha en la Peña, la buena gente. En la jornada de este pasado miércoles se presentó en el campus de Asunción de Jerez una nueva revista, la revista Puerta Abierta, que edita el Ateneo de Jerez. Pretende ser una herramienta de análisis, de pensamiento y de debate sobre la cultura. Una herramienta, una revista que sirva para tener cada vez más libertad de pensamiento y descubrir la fuerza transformadora que tiene la cultura. Hablaremos con el director de esta publicación, que como digo, se presentaba hace un par de días en el campus de Jerez. El próximo lunes 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo y por ello en el Ayuntamiento de Jerez, en nuestra ciudad, se ha organizado una serie de actividades en colaboración con la organización Jereles Gay. De hecho se va a inaugurar un parque que va a llevar el nombre de Parque del Orgullo, el GTBIQ A+, y además se va a iluminar la ciudad con los colores del arco iris. Todavía hay que seguir visibilizando este día, esta jornada, porque aún hoy en día siguen creciendo los delitos de odio y las muestras de rechazo y de violencia por una cuestión de orientación sexual. Y este fin de semana es un día grande para la cultura en nuestra ciudad, porque, bueno, por ejemplo, esta tarde vamos a poder disfrutar de obras de teatro en el Teatro Villamarta mañana. Además, también el Coliseo Jerezano va a actuar Antonio Rey presentando el álbum por el que se le concedió el premio Grammy. Y también mañana por la noche a las 10 en Bodegas Lustau va a actuar Marlanco. Vamos a hablar con Leonor Wedling. Vamos a preguntar un poco cuál es el formato de concierto de música en vivo que vamos a poder disfrutar mañana en las bodegas Lustau. Y también, bueno, pues regresa dos años después a esta bodega jerezana tras el rodaje de la serie La Templanza. No actúa Marlanco en Jerez desde el año 2008, que lo hizo en el ciclo de Noches de Bohemia. Vienen presentando su gira Delicatessen y con el álbum que, además, compusieron durante la pandemia titulado La Cruda. Entramos directamente en materia. Lo hacemos hablando de la Peña Buena Gente, que ya sabemos que tiene nueva ubicación después de ya, bueno, pues saber que abandonaba la nave del aceite y no se mueve del barrio, ¿eh? Se va un poquito al lado, muy cerquita, en la calle Basurto. Vamos a hablar con el presidente de La Peña Buena Gente, Nico Sosa. Nico, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ana. Bueno, ha sido un periodo árduo de negociaciones. Tanto por un lado para abandonar la nave del aceite, sede de La Peña Buena Gente, y después, bueno, pues todas las gestiones que se han... y los contactos que han tenido para ubicar una nueva ubicación, una nueva sede de la propia Peña. Finalmente, con poderos fundador. Bueno, el final es feliz por este acuerdo, ¿no?, que hemos conseguido, pero el camino, como tú bien dices, ha sido largo y duro, ¿no? Bueno, primero para llegar a un acuerdo que, bueno, que diera cobertura a la salida de nuestra entidad de la nave del aceite, que se consiguió con el Ayuntamiento de Jerez. Y a partir de ese acuerdo, pues bueno, aunque teníamos ya reflejado en él mismo la posibilidad de estar en un inmueble municipal situado en Plaza de la Merced. Hemos trabajado en otras alternativas para que la Asamblea de Socios, pues bueno, pudiera decidir, ¿no?, entre distintos enclaves. Abrimos un proceso de negociación que ha tardado meses con Bodega Fundador y se ha llegado a un acuerdo y dentro de ese acuerdo que hemos negociado, pues está el acceder en forma de arrendamiento a ese inmueble en Plaza Basurto. Bueno, ¿qué características tiene el inmueble? Bueno, entiendo que tiene que tener todas las características suficientes como para celebrar todas las acciones y actividades que organiza la peña. Claro, es un inmueble, cuando nosotros llevamos esto a la Asamblea, Ana, a pesar de que teníamos que, lógicamente, asumir la inversión en uno u otro inmueble de su adaptación, pero decidimos también afrontar en las condiciones que negociamos con Fundador este arrendamiento por varios motivos, ¿no? que me permiten un poco resumirte las características de ese inmueble y el por qué los socios, por unanimidad, eligieron en Asamblea que el futuro de la peña y el nuevo proyecto pasara por allí. El primero es que estamos en el barrio, es que seguimos en San Mateo, es que seguimos en el casco histórico, que es donde ha permanecido con vinculación esta peña de su fundación hace más de 40 años, porque además entendemos nuestro desarrollo en armonía no solo con la bodega, sino con la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, con hermandades como el Desconsuelo, en definitiva, nuestra vida y nuestro desarrollo siempre ha estado allí. Después, porque aunque hay que proceder a una reforma para adaptarlo, a las necesidades que requieren nuestras actividades como peña, pues un espacio muy amplio, de 500 metros en una sola planta, con posibilidades también de acceder a la de arriba, y que cuando nosotros valoramos todo esto con uno de nuestros socios, que es arquitecto, que es Juan Vega, que ha hecho un trabajo enorme en todo esto, pues comparamos, pues entendíamos que nos ofrecía mejores posibilidades, que el otro inmueble, y en definitiva estamos ilusionados porque esa superficie y la distribución, el estudio que se ha hecho, yo creo que va a permitir que Jerez tenga una sede muy importante en cuanto a metro y a los espacios que tenemos pensado que tengan lugar allí, en esa sede. ¿Cuándo será una realidad? Porque entiendo que esos trabajos se tienen que comenzar a probar y ejecutar. Bueno, nuestra intención es estar allí en otoño, creo que es necesario para la entidad, que este parón ya no se alargue más, Ana, también creo que para el propio Jerez, porque al final nuestro programa de actividades es un programa amplio, ambicioso para este año, y si ven la luz, pues al final yo creo que es algo bueno también para el municipio, el que esa oferta cultural y de flamenco, que se va a vivir de una manera muy distinta allí, según lo tenemos pensado, pues vea la luz. Así que estamos trabajando ya en esa adecuación de los espacios y esperemos que entre septiembre y octubre podamos estar allí. Y ya poder poner en marcha, bueno, pues el concurso de saetas, ya por la fecha, para empezar ya, ¿no?, con todo el calendario de cara al año que viene, que esperemos que sí se puedan hacer muchas más cosas que en este año 2021. Claro, nosotros esperamos que en el 2022 desarrollemos muchísimas actividades, pero es cierto que ya en este mismo otoño pues tenemos pensado pues también un programa bastante importante con diferentes actividades que deben culminar también con la zambomba tradicional jerezana que también nosotros defendemos en diciembre y esperemos que el COVID, aunque tengamos alguna limitación, que no sabemos, esperemos que sea la menos posible, permita en este año también que tengamos la zambomba. Nico, el Palacio Basurdo también tiene su historia, está muy vinculado a Bodegas Fundador. Habláis de hacer sinergias entre las dos entidades. Ya a partir de ahora las actividades relacionadas con el flamenco por parte de Fundador van a ir de la mano de la peña buena gente. Bueno, ya con anterioridad a este acuerdo nosotros ya teníamos vinculación, ¿no? De hecho, una de nuestras dos zambombas, la que era abierta al público, por la demanda también que teníamos, que nuestra sedesa había quedado pequeña y el interés que tenía Fundador también de que su marca se vinculara también a la Navidad y el flamenco. Ya llevamos varios años que se hace de forma conjunta en el Salón Los Claustros de Bodegas Fundador y igualmente hemos tenido su patrocinio con anterioridad en ciclos de otoño y en actividades que hemos desarrollado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese buen hacer que ha habido entre la buena gente y Fundador con anterioridad ha permitido que lleguemos a este acuerdo, ¿no? Hay que destacar la predisposición de su director general, ¿no?, de Rafael Rendón en todo momento para que esto vea la luz, la apuesta que hace por el flamenco, por el casco histórico y cómo él entiende, ¿no?, que la sinergia entre la bodega y la peña pues va a ayudar a ambas cosas, ¿no? A desarrollar el flamenco, por un lado, y también a revitalizar el casco histórico que es uno de sus compromisos, ¿no? Por tanto, muy agradecido en el esfuerzo que ellos han hecho para que accedamos a ese inmueble que además es muy importante, Ana, y uno de los factores también determinantes aparte de los que te he comentado antes, es el largo plazo, ¿no? Nosotros necesitamos una estabilidad, estamos hablando de un acuerdo que está entre 10 y 15 años y eso para nuestra entidad pues también era muy importante, ¿no? A partir de ahí es un sitio emblemático, ¿no? Con muchísimos años, con una fachada que llama muchísimo la atención Que va a estar, bueno, a medio camino entre lo que va a ser el centro neurálgico de la Plaza Belén con los museos y la propia bodega, ¿no? Con todo lo que ellos mueven de no turismo Por lo tanto, yo creo que meter el flamenco ahí en ese programa, ¿no? En esa coordinación que vamos a tener también la bodega y nosotros, pues, un elemento importante, ¿no? Para toda esa zona, ¿no? Bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga No Y el resultado al final creo que ha sido más positivo del que se planteaba en un principio Sí, la verdad es que sí, ¿no? Es decir, ha sido un camino largo y duro pero se consiguió llegar ya a un consenso con el ayuntamiento hay que decirlo, es decir, si estamos ahí es porque ha sido una decisión nuestra pero hemos tenido la oportunidad de estar en Plaza Merced pero bueno, se abrieron otras alternativas y lo cierto es que lo que yo veo en la masa social de la buena gente es mucha ilusión Esto se aprobó por unanimidad Que no es fácil eso No, con una asistencia a la Asamblea del 90% de la masa social nuestra Y eso es lo que me gustaría destacar, ¿no? Es decir, siempre lo he recordado, ¿no? Lo más importante de la buena gente que ha habido muchos momentos los que ha tenido que empezar de cero en su historia no es el inmueble, ¿no? Al final, lo más importante es nuestra masa social y todo lo que proyectamos, todo lo que conseguimos hacer con el esfuerzo de todos, ¿no? Entonces, ese es el gran privilegio que yo creo que tiene la buena gente, ¿no? No solo el número de personas, sino lo que sumamos todos, ¿no? Con nuestras virtudes y es lo que hace, ¿no? Que la entidad, pues pueda hacer un esfuerzo por un proyecto que ya anticipo base innovador en un proyecto innovador y que nos va a hacer crecer, ¿no? Si no tuviéramos esa masa social que acudió a esa asamblea que entendió que valoró los proyectos y que decidió hacer un esfuerzo adicional pues sería imposible, ¿no? Que estuviera a la luz Si usted va a preguntar, la nueva ubicación este proyecto ambicioso, innovador que se va a poner en marcha en el Palacio Basurto va a facilitar a que acuda más gente a acercarse a la Peña Buena Gente y que esa masa social crezca aún más sobre todo a gente joven, ¿no? Porque siempre se habla de la divulgación del flamenco del espectáculo pero siempre enfocado a nuevas generaciones Claro, por espacio, sí, ¿no? No tengo ninguna duda de hecho teníamos una lista muy amplia de gente que estaba interesada en ser socio y socia de la entidad y ya hemos podido dar entrada a un grupo es decir, no el que quisiéramos porque al final sigue habiendo una limitación de espacio pero sí es verdad que nos ha permitido dar entrada a un número de socios que tenían mucho interés y que estaban inscritos, ¿no? en esa lista de gente que estaba esperando poder entrar, ¿no? Entonces, en ese sentido ya es algo positivo En cuanto a la juventud pues uno de los rasgos característicos que tiene la buena gente que yo creo que nos diferencia es decir, que hay mucha gente joven en nuestra entidad y lo que ha entrado también es mucha gente joven y quizás es una de esas entidades, ¿no? dentro de la provincia que mejor refleja el cambio generacional y no nos vamos a quedar ahí, ¿no? sino que vamos a poner en marcha vamos a seguir trabajando de tal manera que nuestras iniciativas nuestras actividades y la forma en que organicemos pues bueno, todo esto tenga una vinculación con la entrada de gente joven hay que evolucionar, ¿vale? las peñas flamencas tenemos que conservar en su pureza e integridad el flamenco pero eso no quita para que pensemos que la sociedad evoluciona que hace 40 años pues no había redes sociales y hoy las hay que el perfil de la gente joven de esta generación pues no tiene nada que ver con lo nuestro y estamos trabajando en eso, ¿no? en intentar que todo lo que hagamos pues vaya dejándonos también en su puesta en marcha pues una serie de condiciones que permita atraer a esa gente joven para nosotros es un objetivo Bueno, pues un éxito y la enhorabuena a la Peña Buena Gente Nico, yo no te quiero despedir sin preguntarte por la Federación Provincial de Peñas Flamencas habéis presentado hace tan solo unos días el balance del año 2020 no está nada mal 41 recitales 21 actividades habéis hecho casi todo todo el calendario previsto menos el segundo encuentro provincial de Peñas habéis incluido nuevas Peñas Flamencas dos de ellas aquí en Jerez o sea, el resultado el balance es positivo por parte de la situación de las Peñas en la provincia de Caio La verdad es que sí que es muy positivo hemos conseguido aumentar muchísimo los recursos que hemos conseguido de la administración desde que entramos hemos conseguido también aumentar el caché de los artistas con los mismos presupuestos que teníamos de algunas administraciones asumiendo partidas propias nosotros con nuestro trabajo la armonía que hay entre todas las Peñas es enorme y este año hemos dado un paso más hemos ampliado ese convenio que teníamos con la Diputación Provincial de Cádiz y todas las Peñas de la provincia que estamos ya en un número de 47 va a tener garantizada al menos dos actividades hay dos que tienen un perfil muy cultural como es Los Colores del Flamenco una obra de teatro para introducir a los niños en el flamenco por las que los colegios con distintas aulas visitan nuestra sede hemos incorporado también ahí flamenco Ancher Riesperien de la mano de Pepe Castaño que va a dar pues bueno esa ponencia por diversas entidades mantenemos los circuitos con el Instituto Andaluz del Flamenco el día de la provincia también con la Diputación Provincial con veintitantos recitales en el fin de semana del Día Internacional del Turismo y vamos a aprovechar ese convenio que se ha cerrado con el Ayuntamiento de Jerez para que el flamenco de Jerez llegue a Peña de fuera de nuestra localidad y vamos a trasladar a las mismas la zambomba tradicional jerezana con 11 representaciones por lo tanto muy contento hoy también me gustaría resaltar que la Confederación Andaluza de Peña Flamenca hemos conseguido que se celebre su reunión anual aquí en Jerez de la Frontera por lo tanto tanto el presidente de esa Confederación Andaluza como los presidentes de todas las federaciones provinciales se van a dar cita aquí ¿cuándo? y hoy mismo ¿no? ah hoy el día de hoy nos recepcionará el concejal de Cultura Paco Cama y bueno a partir de ahí hay una reunión también en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco para tratar sobre la ley del flamenco andalucía en definitiva pues bueno también creo que es importante que hayamos conseguido que bueno que todo el tejido asociativo andaluz pues después de muchos años se decita hoy aquí en Jerez para hablar sobre esa ley del flamenco andalucía y sobre todas las inquietudes y propuestas que queremos ir trabajando a nivel andaluz bueno pues con todo esto podemos decir que la vida de las peñas está más viva que nunca que hemos tenido todo este año y medio dos años prácticamente de impas pero que a partir de ahora vamos a tener muchísimas actividades en todas las peñas y deseando esa puesta de largo esa inauguración de la nueva sede de la Peña de la Buena Gente esperemos que sí que también como decía Jana ha sido creo que es importante destacar que en una situación muy complicada como la que se vivió de COVID el año pasado las peñas han estado a la altura de convertir su sede en espacios seguros de buscar alternativas al aire libre y se ejecutó el 100% de lo que teníamos programado y que estamos esperando con mucha ilusión que bueno que el COVID de un respiro y que bueno esa vida que tenemos en las peñas también de convivencia de tertulia de vivir el flamenco un poco de forma más íntima llegue y en particular en la buena gente pues que decirte que después de todo este tiempo pues la ilusión es máxima por poder inaugurar aquello y volver a la normalidad Bueno y con Sosa muchas gracias muchas gracias a ti y nada deseando eso que poder entrar ya en la nueva sede espero verte por allí pronto brindar y que disfrutes con nosotros en flamenco muchas gracias muchas gracias a ti nos vamos a felicidad a la vuelta vamos a hablar del segundo plan de personas mayores del Ayuntamiento de Jerez muy enfocado al tema de la prevención de abusos y de maltrato en la vejez hablaremos también de la nueva titulación de cine documental de creación que va a tener el campus de Jerez el campus universitario hablaremos con Leonor Wettling hablaremos del informe de Caritas y otras muchas cosas más a lo largo del programa de hoy que va a tener